24 de mayo, elecciones locales y autonómicas. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu ciudad, o algo te impide ir a votar, nada te impide votar por correo. Si ya tienes la documentación electoral en tu domicilio, puedes enviar tu voto hasta el 20 de mayo por correo certificado. Es gratis. 24 de mayo, elecciones locales y autonómicas. El correo puede llevar tu voto. Junta de Castilla y León